Y por eso estoy aquí, protestando, porque no me recibe. ¿Soy pensionada? Soy pensionada, desde el 2013. ¿Dónde trabajaste? Yo trabajé, me desempeñé seis años como secretaria ejecutiva. De allí, trabajando, saqué mi carrera, estudié sociología en la Universidad Veracruzana, que tomé terapias y ya estoy, ya estuve en cama año y medio. Y bueno, pues resulta que tuve la necesidad de pedir un préstamo intermercado en el 2014. Y resulta que desde el 2014 al 2020 no puedo terminar de pagar cinco mil pesos. ¿Sí? Cinco mil pesos no puedo pagar en cinco años. No, yo pido, la verdad, el cierre de intermercado. Exijo que se me revisen las cuentas. Tengo una pensión que no alcanzo ni cinco mil pesos. ¿Cómo es posible que hay tanta gente que tiene pensiones de 70, 80, 100 mil pesos? ¿Qué es una vergüenza? Y que otros estemos muriéndonos de hambre, de necesidad. Sí, porque no nos alcanza ni para calzones, ni para medicinas, ni para nada. De la directora del IPE, debido a que tengo derecho a audiencia por ley, se me debe de dar audiencia. Y resulta que he ido, tengo un año dando vueltas, un año, y resulta que no me recibe la señorita. Entonces, no es posible seguir así. Ya estoy harta. ¿Sí? Y que quiero que el gobierno federal se entere de la clase de personas que tiene de funcionarios en Veracruz. Ya es, ya estoy harta y alto al robo de intermercado. Yo tengo una problemática con intermercado. ¿Sí? Soy pensionada. Tengo del 2013, estoy pensionada. Y resulta que solamente recibo miserablemente cinco mil pesos. Y no me los dan. En mi cajero solamente recibo mil quinientos, dos mil pesos. ¿Cuál es la razón? Bueno, pues que me está descontando intermercado. Intermercado me está descontando más de tres mil pesos. ¿De cuánto es el monto de intermercado? Sí, intermercado, yo pedí un préstamo cuando me enfermé porque soy pensionada por enfermedad. Me pensioné en el 2013.